Bueno bichitos, pues vamos a empezar preparando la uña con los primeros pasos que es coger el empujador de cutículas y echar para atrás la cutícula. Vamos a coger una lima de 100, de granulación 100, en este caso yo la uso de Temi Taylor y lo que hacemos es quitar la capa grasa de la uña con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer daño a la uña. Vamos retirando la capa grasosa de la uña hasta que quede totalmente mate. Echar con alcohol, echando directamente como habéis visto o mojando con un algodón y secando. A mí me gusta echar directamente y veis que ahora queda totalmente limpia. El siguiente paso que vamos a hacer es aplicar un primer en toda la uña. Lo más importante para esta técnica es tener este tipo de tip. También vale con otros tipos de tip. Como veis este tip lo que tiene es la sonrisa muy marcada. Yo no recuerdo dónde lo compré. He estado haciendo memoria pero los compré hace muchos años y es que me compré 600 unidades o así de cada número. Entonces tengo un porrón y he comprado tantas cosas por internet que no sé dónde lo compré. Pero son tip smile. Se llaman tip smile. O sea, tip sonrisa. ¿Qué quiere decir? Que son tip blancos con una sonrisa muy marcada. Con estos tips vais a conseguir unas uñas acrílicas de mucha calidad que podéis hacer muy deprisa siendo absolutos principiantes. Entonces lo más importante es conseguir un tip blanco. A mí me gusta más este, el smile. Pero normalmente también hay otros tipos de tip que son más rectos que también servirían. ¿Vale? Entonces una vez que esté seco el primer lo que vamos a hacer es pegar el tip. Como veis estos tips no tienen escalón por debajo. Así que simplemente vamos a coger una gotita de pegamento de uñas y echamos así, como veis, una gotita. ¿Vale? En la punta. Como no llevas escalón simplemente echas una gotita y lo único que tienes que hacer es centrarlo en la uña y ponerlo lo más abajo posible que puedas de la uña. ¿Vale? Lo más abajo posible. ¿Por qué? Porque es como más estético va a quedar. Y entonces una vez que lo hemos apoyado ahí lo vamos a dejar secar un poquito. ¿Vale? Hasta que quede... hasta que vemos que queda seguro. Y una vez que vemos que ha quedado pegado, más o menos pegado, vamos a coger unas pinzas de estas y vamos a apretar en los laterales. Como veis ya os podéis ir haciendo una idea. La verdad es que ahora mismo no se nota muy estético porque el blanco es larguísimo. Pero ahora cuando esté bien seco el tip lo que vamos a hacer es cortar. Como el lecho unweal es cortito, la francesa no tiene que ser muy larga con estos tips. ¿Vale? Ni con estos tips ni con ningún tipo de tip blanco. ¿Sabes? Cuando trabajamos la uña artificial con tip es mejor no pasarse el largo del blanco. ¿Por qué? Para que quede estético. Si queremos hacer una uña muy larga, el lecho unweal tiene que ser más extendido que eso ya lo he explicado en algún otro tutorial. ¿Vale? Pero bueno, también es a gustos de la clienta. ¿Vale? Bueno, el siguiente paso es coger un cortatip y cortar el tip. Yo no tengo cortatip porque me lo cargué. Porque la verdad es que la mayoría de los cortatips que venden por el mundo son una chapuza. ¿Para qué os voy a decir lo contrario? Y entonces yo lo corto con un cortaúñas. ¿Veis? Y no hace falta que quede recto. Porque luego le vamos a dar forma cuando hayamos puesto el acrílico. ¿Vale? El siguiente paso que vamos a hacer es, con mucho cuidadito, vamos a opacar un poco el tip. ¿Vale? Con el taco. ¿Vale? Pero muy despacito. Y ya el siguiente paso es coger una bola de acrílico. La vamos a poner en medio de la uña. Como estáis viendo, la dejamos apoyar. Volvemos a limpiar el pincel sobre el damper y vamos a arrastrar la bolita hacia la cutícula. ¿Vale? Aplanando la zona de la cutícula. Y bajamos hacia debajo, ¿vale? O hacia abajo. No sé gramáticamente cómo se dice. Volvemos a poner otra bolita en la parte de la cutícula. Y volvemos a arrastrar un poquito, ¿vale? Como veis da apariencia de un poco vasto, ¿no? Parece que es una uña un poco vasta. Pero esto se debe a que no se ha limado los laterales. Es lo que suele hacer el tip. El tip suele hacer efecto de como bajar la uña hacia abajo y hacerla muy ancha. Entonces, ahora limando se quita ese efecto, ¿vale? Y vais a ver que va a quedar súper profesional. Una vez que está seco, vamos a proceder a limar. Primero quitamos ancho de los laterales. Como os he dicho antes, para quitar ese efecto pala que suele crear el tip. Y luego vamos a empezar a limar por la parte de arriba. Como veis, una vez que está limado queda espectacular. Solamente queda limpiar un poquito. Y vamos a aplicar un top gel. Que vamos a secar en lámpara dos minutitos. Y ya tenemos una uña hecha en acrílico espectacular. Súper fácil de hacer. Súper rápido. La técnica más rápida. Y nada, espero que te haya gustado mucho. Si es así, no olvides darle a like, suscribirte, compartirlo con tus redes sociales y seguirme en ellas. Y nada, que os mando un besazo muy fuerte y os quiero mucho, bichitos.